¿Qué onda Linuxeros? ¡Locos! Bienvenidos de vuelta a otro video del Ni Corresponde, y para quien no sabe, Ni Corresponde es una sección del canal donde una vez por mes respondo algunas preguntas de los miembros del canal. Si vos querés participar, podés hacerte miembro con el botón que está acá abajo, y con eso me estarías ayudando un montón. Así que muchachos, vamos con la primera pregunta. ¿Escuchaste las cosas que está haciendo Ubuntu y escuchaste que Systemd quiere eliminar sudo? Sí y sí, para quien no sabe, bueno, yo ya hice un video sobre que no voy a hablar más sobre Ubuntu, o sea, no en sí del no hablar más, sino no dedicarle más videos si es que sigue haciendo las cosas que está haciendo, y bueno, y lo sigue haciendo, y me entero porque es una de las distribuciones más grandes que hay, y no por lo que está haciendo ahora, sino que ya agarró fama desde antes, que antes para mí sí era la mejor distro que había, o por lo menos una de las mejores, sin dudas. Y la verdad que es una pena, así que sí, me enteré de las cosas que está haciendo, y bueno, que cada vez se está haciendo también más inmutable, llenando todo de Snaps, y justamente a mí los Snaps no es algo que me guste. Si a vos te gusta, todo bien, porque acá somos linuxeros, y bueno, lo lindo de GNU Linux es que vos podés elegir, y bueno, y si te gusta Snap, usalo. Yo no lo uso ni lo recomiendo, pero, obviamente, todos tenemos gustos diferentes, así que, vamos arriba, está todo bien, no hay que pelearse tampoco por eso. Solo que yo, como no lo recomiendo, no quiero hacer más videos sobre eso. Y sobre SystemD, bueno, los que me siguen, o los que me conocen un poquito nomás, sabrán que a mí no me gusta SystemD, y acá digo lo mismo, a quien le guste, que lo use, yo incluso recomiendo muchas distros con SystemD, pero es verdad que cada vez SystemD está más o menos, medio que copiando o tratando de hacer cosas similares a Windows, y bueno, ahora hay pantallazos azules de la muerte, por ejemplo, lo mismo que en Windows, pero ahora con SystemD. Y bueno, y al principio SystemD empezó medio que siendo un init con alguna cosita más que hacía, que no debería, pero era poca cosa. Solo que, con los años, como que eso fue creciendo, y cada vez hace más, y más, y más cosas, y ahora otra de las cosas que va a hacer es reemplazar a Sudo. Si un día esto sigue así, capaz que tenemos un GNU SystemD en lugar de GNU Linux. Bueno, muchachos, no se lo tomen a mal, pero fue un pequeño chiste sin gracia, ¿está? No lo digo en serio. Hola Nico, responde. ¿Cuál editor Open Source CSD recomendás para formato vertical? Gracias. Bueno, realmente no entendí bien la pregunta, no sé qué es eso del Open... bueno, no sé ni cómo se pronuncia esto de acá, que lo pusiste exactamente igual. Si es un editor de código y vos lo querés de forma gráfica, yo que apuesto por el software libre, yo te recomendaría a Gianni. Ahora lo de formato vertical. No estoy seguro si en Gianni se puede, creo que no, pero no estoy seguro, repito, por las dudas, cualquier cosa, cualquiera que me corrija ahí en los comentarios. Pero yo en realidad todo lo hago con Nano. Para mí el Nanito es mi programa favorito de todos los que existen en el mundo Linux 0. ¿Permite formato vertical? Creo que no, pero el que sí permite es Beam, pero si lo configurás, y Emax. ¿Y por qué yo hago todo con Nano? Bueno, me gusta mucho Nano y ya estoy súper acostumbrado a todos los atajos de teclas. Y todas las páginas web que hago en HTML los hago en Nano, cada script y programita de lo que sea, o mini programita en C, porque tampoco soy un capo en C. Todo lo hago con Nano, porque me queda cómodo nada más. ¿Has jugado Monster Hunter, alias la mejor saga de Capcom? Hmm, pensé que la mejor saga de Capcom era Resident Evil, pero no, no jugué Monster Hunter. Resident Evil, sí, seguro. ¿Has probado la comida mexicana? Algo, y acá está la prueba. Grande Nico, si solo pudieras usar una sola distro entre Void o Artix, ¿cuál usarías? Bueno, yo ahora estoy usando Locos, como muchos saben, pero antes de usar Locos, yo ya usaba Artix, que la recontra recomiendo. Me gustan las dos, Void y Artix, pero yo creo que si solo existiesen esas dos, o por algún motivo tuviera que elegir una o la otra para mi máquina, yo usaría Artix. Saludos y espero que se entienda. Nico, ¿por qué motivo no se podría añadir a los sabores de Locos un i3 Window Manager si es que tú actualizas los repos? Y bueno, i3 Window Manager no necesita de mucho, pues en Debian viene por defecto lo necesario, creo. ¿Qué necesitaría hacer a alguien para darle soporte si quiere que exista un Locos con i3 Window Manager? Mira amigo, probé el script para volver Debian como Locos y todo ok, hasta que reinicie el equipo y se queda sin internet. Proseguí por tres veces al pie de la letra del video que hiciste, ¿qué pasaría si en caso puedes decirme? Bueno, lo del internet es algo que estás haciendo mal con el init, de repente vos estás borrando al init antes de instalar Conman o algo así, y después, bueno, vos tenés que primero instalar Conman, después, bueno, está Conman con System 5 y después remover System D, si no te vas a quedar sin internet. Tal cual está el script ahí en GitLab de todo lo que yo hago para transformar a Debian en Locos, es exactamente así lo que yo hago con Locos, y bueno, y en Locos evidentemente funciona internet, porque este video lo estoy subiendo desde Locos con internet, obviamente. Así que eso, nada más. Y después, lo de i3, bueno, yo mismo uso i3, para quien no sabe, Locos con i3, ¿y por qué no hay un sabor oficial de Locos con i3? Es que, yo creo que i3, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta que alguien ya me lo entregue pronto, sino que todas las configuraciones de i3 son todas diferentes, creo que nadie lo usa por defecto, así que yo creo que quien quiera i3, que se lo arme y se lo configure a su gusto, y ya está. Pero por otro lado, Locos intenta hacer una distribución un poco amigable, y i3 es un Tiling Window Manager, o sea, prácticamente el mouse no existe, entonces no es eso lo que yo quiero para Locos. Si alguien lo quiere hacer, que lo haga, pero no lo veo necesario como para ponerlo así, ¿no? En todo caso, si yo quisiera usar un Window Manager, porque la idea de Locos es usar un escritorio, pondría algo que sea con mouse, ¿no? Algo que simule un escritorio que sea extremadamente ligero, como por ejemplo un JWM o hasta un IceWM y listo, ¿no? Que incluso esos dos son más ligeros que i3. Pero por las dudas, para los que dicen, ah, yo prefiero un KD plasma, no sé qué, está bien. Yo uso i3 porque me gusta a mí, porque me resulta más cómodo hacer todo por atajo de teclas y listo. Nada más. Es por gustos. Nada más. Hola Nico, mi pregunta podría ser un tanto absurda, pero ¿cuál distro consideras que tiene la mejor seguridad tomando como base lo que ocurrió hace tiempo con XZ Utils? ¿Una distro Rolling Release es más insegura? Bueno, yo creo que todo tiene sus pros y sus contras, pero si yo tuviera que elegir una distribución para enfocarme en la seguridad del sistema o algo así, yo creo que usaría Slackware. Slackware para mí es la distribución más estable que hay, incluso más estable que Debian. Saben que Debian tiene fama de ser súper mega hiper estable, pero creo que Slackware todavía más. Básicamente si Slackware se te rompe, ahí bueno, probablemente sea culpa tuya y no de la distro, porque la distro es una distro vaga, perezosa. Directamente Slack de Slackware es como perezoso y Word de software, ¿no? Es como software perezoso. Algo así significa Slackware. Entonces básicamente el usuario es el que hace todo. También al no tener actualizaciones constantes de paquetes, como por ejemplo el de XZ Utils, ahí no le entró ese problema a Slackware, tampoco le entró a Debian Stable. Así que por ese lado todo bien. Obviamente las versiones de Debian Stable y Slackware reciben sí actualizaciones de seguridad. O sea, pasa cualquier problema y bueno, a través de una actualización se corrige eso y listo. Así que yo creo que Slackware es bastante seguro, pero no todo el mundo está apto para usar Slackware. Y si no, Debian. Debian me parece también una distro buenísima, siempre y cuando sea la versión Stable. Hola Nico, ¿vos sabés si es posible hacer un RAID sobre un Linux Mint que fue instalado normal? Yo quiero incluir otro disco por motivos de redundancia y para asegurar que no se plante un SSD en mi pequeño servidor en la oficina. Muchas gracias. Y la respuesta a eso es sí. A ver, la mayoría de ustedes sabrán que la mayoría de servidores de todo el mundo utilizan Linux y utilizan muchas unidades de almacenamiento, voy a decir así, para incluir NVMe, SSD y también discos duros mecánicos. Así que sí, si se puede en un servidor, también se puede en una máquina así de escritorio, porque al final Linux es Linux y no importa la distro que sea. Así sea Linux Mint, Ologos, Arch Linux, Slackware, Gentoo o lo que sea. Es lo mismo. Así que sí, se puede. No sé qué sería un Linux Mint instalado normal, porque siempre hice instalaciones normales, nunca hice nada raro, pero sí, se puede. Linux Mint me parece que te lo va a reconocer solo, pero si no te lo reconoces solo, volviendo a lo mismo, de que Linux es Linux, si vos vas al archivo etcfs tab, bueno, es justamente ahí donde tenés que configurar de repente, en el peor de los casos manualmente, pero es fácil, muy sencillo, ahí configurás las particiones que se van a montar automáticamente cuando levantás el sistema. Así que ahí tenés el pic. Hola Nico, mi pregunta es, ¿qué estudiaste y qué meta es la siguiente que tienes? Bueno, ¿qué estudié? Yo estudié informática, pero fue siempre Windows, nunca Linux. Es más, en segundo año, en sistema operativo teníamos Linux, pero el profesor directamente ni siquiera usaba Linux, así que un desastre ahí. Literalmente no aprendí nada, porque el profesor no sabía nada. Y yo ya era Linuxero, pero estaba apenas gateando en el mundo Linuxero, así que no sabía nada. Incluso no sabiendo nada, creo que sabía más que el profesor. Así que bueno, re loco eso. Y bueno, después de informática, en Brasil estudié y sigo estudiando letras, español, portugués, justamente para dar clases. Aunque ya doy clases de español, pero bueno, justamente puedo dar clases porque estoy estudiando y porque soy nativo de Uruguay, nada más. Así que creo que estudié eso, informática y ahora letras. Ah, y ya me olvidaba, ¿cuáles son las próximas metas que tengo? La verdad que no sé, básicamente seguir haciendo lo que estoy haciendo, nada más, porque me gusta y a seguir para adelante, nada más. Hola Nico, quería preguntarte si conoces un buen editor de archivos PDF para Linux. Y la respuesta es sí. Hay uno que se llama PDF-SAM, que si justo estás en Debian o Locos, por ejemplo, lo vas a encontrar en el repositorio, así que suba pt-install pdf-SAM. Por si estás en otro sistema, acá te muestro en la página cómo es, que es pdf-SAM.org y esto te sirve para abrir PDFs, editarlos, crear nuevos, etc. La verdad que está bastante completo. Yo te recomiendo este y además, como ves acá, el logo de Open Source. Hola Nico, ahí te va una. ¿Vas a hacer un video hablando del final del soporte de Windows 10 y cómo esto puede beneficiar a Linux? Es que si me gustaría saber tu opinión. Y no, no creo que hable sobre eso, porque este canal se trata de Linux. Es verdad que hace mucho hice un video del fin del soporte de Windows de 32 bits en general. Pero bueno, yo creo que tenía otra cabeza. Ahora es como que ya no me importa mucho todo eso, así que no. ¿Cómo lo puede beneficiar? Y simplemente creo que esas máquinas viejas que van a ser incompatibles con Windows 11 y que todavía pueden tener una buena potencia, un buen desempeño para un montón de cosas. Y o las tiran o les meten Linux. Nada más. Entonces ahí creo que la cuota del mercado de Linux sí va a crecer un poco, pero tampoco tanto. Nico, ¿coleccionás o tenés música en formato físico tipo vinilos, CDs o cassettes? De ser así, ¿cuál es tu favorito? Además quisiera que me recomendaras algún software para editar los metadatos de MP3. ¡Pura vida! Bueno, los cassettes ya no son tanto de mi época. Sí es verdad que tuve, pero eran básicamente cassettes en blanco que compraba y bueno, y grababa músicas de la radio. Eso ya hace mucho. Después CDs originales, sí, tengo un montonazo. Tenía una buena colección, pero no los tengo acá ahora. Y bueno, después vinilos, sí, tengo algunos, pero tampoco los tengo acá. Ni siquiera tengo acá el tocador de vinilos. Pero bueno, tengo uno de Ataque 77, que es El cielo puede esperar, está buenísimo ese disco. También el Back in Black de ACDC, edición argentina. Además, que las músicas atrás están escritas en español, eso es medio raro, pero bueno. Pero bueno, tengo algunos otros, pero esos dos para mí son los mejores que tengo. Y sobre el editor de metadatos, yo te diría el EasyTag, que es el único que yo usé hace ya varios años, y además lo encontrás en el repositorio de Debian, así que sube, te install, EasyTag. Así de simple. Y como te lo dice el nombre, es Easy. Realmente es muy fácil y muy sencillito de usar. Hola Nico, ¿qué opinas que el proyecto de NeoFetch fue archivado por su desarrollador principal la semana pasada y ahora su repo es de solo lectura? ¿Murió definitivamente NeoFetch para tu opinión? Para mí sí, para mí ya estaba semi-muerto en realidad, porque bueno, es como que no estaba archivado, pero hacía años que no recibía ningún tipo de actualización. No sé si realmente precisaba algún tipo de actualización, y quien lo siga usando, lo puede seguir usando. A ver, la máquina no va a explotar y no va a pasar nada. Así que, eso. Sé que mucha gente se está pasando a FastFetch, y ya con Anonisar estamos ahí trabajando para incluir ahí un FastFetch en Locos, ahí todo personalizado. ¿Conoces algún programa para Linux que transforme los archivos PDF en .docx o en ODT? Sé que LibreOffice u OnlyOffice permite la transformación de archivos ODT o .docx a PDF, pero no conozco ningún programa que haga el proceso inverso. Saludos desde Colombia. Bueno, sinceramente yo nunca hice eso, sí el proceso inverso, así como vos, pero exactamente lo que me pedís no. Me parece que con el programa que comenté antes, el PDF-SAM, podés hacerlo. Así que, por lo menos en ODT. Así que bueno muchachos, hasta acá el videíto de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal que hacen el aguante. Y sinceramente, perdón muchachos que no estoy subiendo tantos videos, es que estoy complicado, ni siquiera estoy en casa, como pueden ver. Así que bueno, cuando tenga un tiempito voy y grabo algo. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!